Siempre tu ingratitud puso en mi vida El veneno que cruel me consume Yo fui la flor que te brinda el perfume Y tú la espina que me abrió la herida Yo fui la flor que te brinda el perfume Y tú la espina que me abrió la herida Mal yo te digo alondra peregrina Si acaso en tu volar Lo encuentras lindo Yo no te he sepultado en el olvido Mi pecho es tu morada cristalina Yo no te he sepultado en el olvido Mi pecho es tu morada cristalina Ven a mí a ser de nuevo la alegría Yo te amaré con todo mi desvelo Y tú serás la estrella de mi cielo Que al diálogo parar esta existencia mía Y tú serás la estrella de mi cielo Que al diálogo parar esta existencia mía Más en tu imagen bella tarde Y te asoma porque en tu alma y te asoma En mi sento aunque estés Arrepentida Sabrás que murió mi alma dolorida como mueren las flores sin aroma sabrás que murió mi alma dolorida como mueren las flores sin aroma